Claro pasó, le ganó a los hombres En la ronda de las mujeres se enfrentan Se enfrentan Carmen vs Jennifer Cataleya vs Norma Y Wendy vs Angie Ok Las sillas Las sillas ¿Dónde están? Dime las huellas Vamos a traer la voz para ellos Por ahí pasen, ahí no está tía Lidia Ok, vamos a llamar a la primera pareja masculina Pasen por favor Así en el orden que los llamé Masculinos Primera ronda Aquí está, ahí está ya Sugar Y... Sugar Y... Coco De los hombres Ay Dios De los hombres Por el físico quizás El chile es de los más rápidos Sí, el más rápido Sí, el más rápido El chile Y... 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 No hay oler La vacuna y no son Y... Le dan a papá moo Vuelta Erro Jujtkel ok vamos con la primera ronda femenina 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 se enfrentan no sé la que me primero ok carmen versus jennifer levanten eso por favor en la la pinta de llegada pero jale la vista ya porque no hay tiempo para estar enrollando solo que esté ahí en la línea no tiene que ser más adelante más adelante más adelante ok ok en sus marcas listo listo vamos colombia digo ecuador está en empate son iguales tocan iguales y pierde ventaja colombia en la salida y al final y llega primero el salvador en la bicha no cambia con sus arcambos no la regaste a llana en la llegada porque perdiste perdiste la vuelta perdiste ventaja ok el paterna versus el chelé si el chelé le gana paterna prácticamente estamos hablando que el chelé sería uno de los favoritos para llegarse la medalla de oro el rayo macqueen este le dicen le dicen el no espiri gonzález espiri gonzález no le falta el sombrero el pájaro loco el pájaro loco también o flash ok en su marca listo miren el chelé despega lo más rápido que puede paterna cruza los brazos ii 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 ay no me pasan llevando ay 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 me quemaron las patas me quemaron las patas uff parece que tenemos un lesionado se golpeó los huevitos vaya a su trabajo sobela así como lo estaba sobando allá hoy fueron los huevitos sobelo también pues ahhh a donde a por correr así va descaso yo les dije aquí se hacen unas ampollas buenas yo se los dije con tiempo las dos parejas atendiendo a sus ay no yo les dije no corran descalzos porque se hacen una llaga bueno vale vamos a ver vamos a ver el otro lado ok entonces dicen que el ganador de esta ronda es nada más y nada menos que el salvadoreño Chele como celebra el Chele lamentablemente por haber corrido descalzo limita su participación para la siguiente ronda y miratelo pero bien estábamos hablando de favoritos para la medalla de oro así que ya veremos ok si pues si cabrón a la abuela la deja morir no, esto es la regante por deporte repitamos mire la Sanchez mire la Sanchez ay mire como la preocupa por su novio ay cuando la Angie cuidando a alguien así ni siquiera su tío ni siquiera su tío favorito que soy yo a la abuela la deja morir mire las dos el trío el trío fantástico mire ya imagino un trío para que te quite las palabras de la mente las palabras de tu mente trío también vengo hasta pensando me duele como eso me duele ay siento que no, es una llaga nomás pero ya va a estar bien solo le van a poner un esparagrafo y ya va a estar como que nada ok vamos a la siguiente ronda más femenina vamos a ver femenina siguiente ronda voy a pasarte ay no si te descalificaron la primera hija ay no qué vergüenza ok ok no ha pasado usted tampoco mira a burlarse de vos vino mira y cuando vos usted te ve ay usted tampoco ha pasado a ver te vi la intención es mala ok es su marca burlarte en su cara si te va a burlar burlarte enfrente de ella no a la espalda no te burles de ella a la espalda burlarte enfrente ay rápido la brasa para que no ay no pasa nada miedo le tiene miedo le tiene miedo le tiene oye en su marca listos ay catalella la regaste hija porque esa hija si mama tocan iguales y regresan y todo depende de la llegada quítese 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 la norma la va esperando y se dejó ganar la norma no pero si es de la cabeza está bien si es de la cabeza va a recuperar le va a servir le va a servir va a quedar normal ya va a quedar normal es para ayudarte es para ayudarte hija es para ayudarte no conozco y cuando vos querés luchar y guerrear no importa cómo andes esas patas y ahí vas a llegar pero bien el amor la hace dejar a su amiga ay que lindo siguiente lipe versus choco ok ok en su marca no tiren balones por favor que puede ser peligroso y pueden quebrar a alguien en su marca listo vamos respira vamos respira y avanza la siguiente ronda chocolandia falta una femenina ok vamos a la siguiente ronda femenina en esta recupera ese chelé que ya va a la otra en esta ronda se van a enfrentar las Angie versus la oh esto va a estar reñido la Angie es de las más rápidas seguro que va a correr descalzo ya he visto lo que pasa verdad va chivo pues ok en su marca listos es mejor soltarlo 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 cama nosotros como que una botella para no nos comenzamos a tomar camina y después vamos volteando a ver y la Lidia viene porque no le dimos a él y les había sobrado uno dígale Lidia como no tengo dígale ok Angie si vos jamás al chelé tenés que ganar esta porque él dio todo por vos ahora vos no importa que quedes con un dedo o sin una pata hija no importa hacelo por él así que lo estuviste cuidando hacelo por él aquí en la cata y dice que vos la botaste ok yo sé que no vaya